¡Hola, Zuritas! ¡Hola, Zuritas! El día de hoy vamos a ir a conocer el corporativo de Oritraín de Monterrey y pues exclusivamente voy a montar y a conocer el corporativo de Monterrey. La verdad es que voy a dar un curso, como muchos de ustedes saben yo soy de Wedding Planner y doy cursos para Wedding Planner y entonces pues el día de hoy se acercó el de la basura a los celulares y estoy cargando mis celulares. No hay que desconfiar del señor de la basura o sea, aquí uno mira, yo estoy como a 5 metros y mi celular debe de estar ¿Rodolfo, yo no veo mi celular? Ah, sí, ahí se ve. Eso quiere decir que no hay que desconfiar de la gente y menos de la gente que tira la basura. No porque los veamos pobres o humildes tendremos que pensar que son rateros. Ah, les decía, entonces como voy a ir a dar un curso, pues voy a aprovechar la oportunidad para ir a conocer el corporativo de Oli Flame de Monterrey. Así que acompáñenme en esta aventura que va a estar muy buena y porque tengo un gran acompañante que se llama Rodolfito. Estas miren lo que estoy viendo acá los jugadores de los Pumas y están bien guapos no manches ven nada más eso ¡Wow! Ven, este de acá está sabroso que no me va a mi marido. Él es un crá Pig en el que va a mi marido. Leitura la Vida No manches sabrosulitas, nos encontramos con un clima super padre, aquí el señor bien buena onda, miren, vamos al taxi, pero ¿qué creen? Que el clima está así como tipo, no Acapulco, pero así casi, o sea, hace un buen de calor, así de, quisiéramos no traer pantalón de mezclilla ni camisa, porque, o sea, de verdad se siente super el calor, así de parte de humedad, así como tipo playa, wow. ¡Gracias! 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 Y bueno sabrosulitas, pues llegó el día en que tengo que dar el curso, no podemos pasear, sino primero trabajar, así que dormimos super bien. Y al otro día me puse a dar mi curso para formar nuevos wedding planners, porque pues eso de hacer bodas es lo más bonito, la verdad, y bueno, miren, estoy ahí media jorobada. Y pues, para los que piensen que ser wedding planner es como un sueño de esos que salen en las películas, pues no, ser wedding planner es bastante cansado. Es una, es un oficio como muy hermoso, muy precioso, hacer los sueños de realidad de los novios, así, pero también es muy cansado. Y bueno, pues ese día doy curso desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media más o menos de la tarde, y pues toda la gente bonita de Monterrey que va a aprender, pues me cae super bien, los llevo en mi corazón y es padrísimo. Así que bueno, ese día pues nos dedicamos solamente a dar curso y Rodolfo a ayudarme y a grabar. Bueno, sabrosuritas, nuestro hotel estaba acá, miren, aquí es como lo bonito, miren, ahí está el hotel. Y entonces caminamos de allá para acá, sabrosuritas, para venir a el super mini corporativo de Oriflame. O sea, es que no es como un corporativo, pero es como el enlace más grande, porque el corporativo pues obviamente está en México, el de aquí de nuestro país. Pero miren, ahí se ven sabrosuritas. Y este hace la finta como si estuviera haciendo pipí, pero no está haciendo pipí, solamente quiere sentir la brisa porque es un buen de calor, sabrosuritas, de verdad, miren mi sombrero. Tengo aquí el sombrero, lentes oscuros, vengo así como media, media fresca porque de verdad el calor aquí en Monterrey está super cañón, o sea, neta. Está super rico porque es un calor como bochornoso, pero sí se siente así como, como ponte un sombrero, güey, porque está bien quemador. Ahora ya llegamos, qué emoción, vamos a ver, estaría padre, díganme sabrosuritas si quieren que les haga un video de el Oriflame de cada estado de la república. Estaría padre, ¿no? Vean, está bonito, ¿no? Miren qué bonito. Ahí están los perfumes. Ahí sabrosuritas, miren, aquí está la recepción y pues aquí están los jóvenes súper amables, súper lindos, vean nada más. Y aquí están todos los perfumes de la línea de Oriflame, vean nada más qué bonitos. Ay, este no lo había visto. Miren qué bonitos. O sea, la recepción se parece a la de México. Vean qué bonito. Y pues aquí también hay computadoras. Hay computadoras y aquí hay una sala de juntas para que, ay, qué padre, imagínense aquí a Pretty Pat haciendo como, como un arroz. Y por eso esas resultas les estaba diciendo que aquí, que esto, que el otro salgo. Bueno, la arroz está así como bien fresca. Tiene aquí arriba el proyector y hace también aquí hay aire acondicionado. Aquí es donde entregan los papeles. Miren aquí, qué padre. Aquí es donde ven tu turno. Y aquí está la escalera del éxito. Y aquí te entregan tus pedidos. Y aquí están los Novash, ya vieron. Qué bonito está, eh. O sea, está chico, pero está bonito. Y miren, acá hay más productos de Oriflame. Aquí estoy yo. Aquí está la sabrosurita mayor. Aquí puedes probar los... Oye, eso ya en México no se puede hacer. O sea, porque aquí puedes probar los maquillajes y allá en México no. Bueno, en el enlace en el que yo he ido, no. Y miren, aquí están el nuevo shampoo para cabello oscuro y los jabones que están ahorita. Los lentes. Ok, sabrosuritas. Ahí está Rodolfo esperándome. Aquí te puedes sentar con una amiga y convencerla de que sea una Oriflame. Y aquí arriba, vamos a ver qué hay aquí arriba, sabrosuritas. ¿Están padres las lámparas, o no? Pues aquí solamente es como más oficinas. Aquí está todo el huelnes, el sistema de huelnes. Vean qué padre. La mochilita. Esta cocinita es como para que puedas hacer la malteada aquí. Y pues le des a probar a tus sabrosuritas que quieras comer acá. Pues hay otras alitas de juntas en donde puedes hacer un arroz como más pequeña. Y pues acá está cerrado. Pero pues también es, ah, es como la oficina mayor. Para que cuando haya así como, como un arroz más exitosa, más así. ¿Está cerrado? Ah, no, no, está cerrado. Miren, esa está como más grande. Pero está bonita. Qué bonita. Me gusta. Me gusta mucho. Y ahí está el pizarroncito, el mantelito de Oriflame. Oh, está padre. Bueno, sabrosuritas, pues ya les enseñé el enlace, como el enlace mayor de Oriflame de aquí, de Monterrey. La verdad es que está bien padre, la gente es súper linda. Me dejaron grabar y todo súper bien. Y pues con esto termino este video que espero que les guste mucho. Nosotros nos sobra como un día más para pasear. Mañana nos vamos, nos regresamos a la Ciudad de México el día de mañana. Ya cumplí aquí mi cometido. Ahora vamos a ir a pasear a ver unas cuantas plazas. Y pues les voy a grabar un poquito de las plazas para que ustedes vean como es aquí en Monterrey. Pues ya conocimos el Paseo Santa Lucía. Ya conocimos el Parque de la Fundidora la vez pasada que venimos. Entonces ahorita pues vamos a ir a ver unas plazas. Queríamos ir a ver la cola de caballo, que es la cascada que está muy padre. Pero la verdad es que está un poco lejos de aquí y no tenemos mucho tiempo. Así que pues será en otra ocasión. Y pues a toda la gente bonita de Monterrey les mando un beso, un abrazo. Y la verdad está muy bonito su estado, muy hermoso. Me encanta como hablan, como que se me pega el tonito ese, como que hablan así como para arriba. No sé cómo explicarles. Así que bueno, pues vamos a pasear para que este niño se compre unos tenis. ¿Quieres unos tenis? Mañana es el cumpleaños de Rodolfo. Bueno, cuando estén viendo el video ya no va a ser su cumpleaños. Pero espero que le manden felicitaciones a Rodolfito por aquí, por este medio. Vámonos a ver el día. ¡Suscríbete al canal! 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 Colonia San Pedro, así caminando para ver qué tal están las casas y no sé. Está cañón, ¿verdad? Con esto nos vamos a despedir de este video, de esta aventura monterreisesca pero pues miren, las casas están muy bonitas, lo que me llama mucho la atención aquí es que no hay cosas altas no hay cosas muy altas, no hay edificios, las casas son muy bonitas, como sí un poquito el estilo gringo pero no tanto y pues está bonito está bonito pero ya me arrepentí de venir caminando con este pinche solesazo y bueno sabrosuritas, pues esto fue todo, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat Oriflame ya saben, si les gustó denle manita arriba y suscríbanse y hay unos vidrios sabrosuritas Bye